¡Ago Alianza! ¡Ago Alianza! ¡Ago Alianza! ¡Ago Alianza! ¡Ago Alianza! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos мной! ¡Vamos, equipo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, para nada! ¡Vamos, para! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Vuelve acá, dale Un poco la pena de adelante ¡Santi, Fer! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos firme! ¡Dale! ¡Santi! Ya, decíle a Santi que es lo que hablamos. Todo se lo está hasta la espalda. ¡Que lo sigas! ¡Ahora voy, güey, querés! ¡Dale, Rico, dale, dale! ¡Dale, Rico, dale, dale! ¡Rico, Rico! ¡Dale, Rico, dale! ¡Vamos, cabezas! ¡Vamos, Rico! ¡Vamos! ¡Vamos, cabezas! ¡Vamos, cabezas! ¡Vamos, cabezas! ¡Flash, salas! ¡Vamos, cabezas! ¿No? ¡Los toques, dos toques! 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 ¡Los toques, dos toques, dos toques! ¡Los toques, dos toques! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, profe! ¡Dale! ¡Saca ventaja, Pero! Eso es antro del área cuando es penal, cuando pega primero en la pierna y después mano. Esto no sabe de entrenamiento. ¡Ven! ¡Ven! ¡Salís! ¡Salís! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ahora sí! 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 Si pega una pierna eso en el área para que no sea penal, profe, pero saca ventaja, hijo. ¡Profe! ¡Ahora sí! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Si no la puede controlar a la pelota. No saben el reglamento. Es una cosa loca. ¡No! 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 ¡Cerca, eh! ¡Cerca los centrales! ¡A la línea! ¡No! 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 A la espalda hay cuatro 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 No te estamos insultando, profe, te estamos diciendo que era penal, nada más Si no estamos insultando a nadie Se para cuando se insulta, hijo Son burros que dicen en la casa Alí, alí, alí que va larga Alí que va larga Marca adentro que llega Mano, mano, mano ¡Derecha! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más preciso! ¡Más preciso! No podés poner esta cancha ¿Cómo vamos a poner esta cancha? Es una vergüenza porque uno acá chufiliará en una semifinal Están locos �� ¡V feas! ¡Arreglo de Vicente ahora! Mas coma ¿ across? El proyecto joven Vale, me lo siento Sinigence No, no, no conditions v ¡Vamos! ¡Tenés que echálo! ¡Eche, eche, eche! ¡Metete dentro del barril! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Adentro! ¡A la casa Santi! ¡No por los dos! ¡No por los dos! ¡No por los dos! ¡Tranquilo! ¡Va a despedir! ¡Va a despedir! ¡Tranquilo! ¡Va a despedir! ¡Tranquilo! ¡Va otra vez larga allá! ¡Bien Santi! ¡Bien Santi! Tranquilo, Paulito, tranquilo ¡Llevo flow! ¡Va! ¡Va a despedir! ¡Va a despedir! ¡Arriba Marquito! ¡Va a la barca de cabeza! ¡Cero! ¡Va a despedir! ¡Va a despedir! ¡Va a despedir! ¡Va a despedir! ¡Denfo! ¡Tenido! 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 ¡Dale! ¡Tenido! ¡Va a despedir! ¡Tenido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, esquivar! ¡Vamos, chicos, dale! ¿Qué puede, pero? ¡¿Qué puede? ¡Aver, aver! La punga de este lado Se va por acá Arriba, arriba Seguir, seguir Seguir, seguir Seguir, seguir Vamos a ver, vamos a ver Dale, dale, dale Después no hay que hablar, profe Así lo podés hacer, nueve Burro En el área fue el tiro libre Gracias Marcos Tranquilo Tranquilo lire Dale, siete, dejá de jugar, vale ¡Salí! 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 ¡Vale, la palla! ¡Vale, la palla! ¡Vale, mano! ¡Uda! ¡Eso! ¡Woo! ¡U fought! U, ¡oh! ¡Vamos, máximo nadie! ¡Vale, venganlo! Y la tercera, eh. La tercera mano es la controlaria, eh. La tercera mano es la controlaria, profe. ¿Qué tienen que albar? Vamos, dale, 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 vamos arriba, dale, dale. Vamos arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos! 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 ¡Ven, ala! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Otra mano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bajá, aquí, ahí va! ¡Bajá el cruce, bajá el cruce, está el 7 en solo! ¡Bajá! ¡Bajá el cruce, está el 4 en 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 el ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Llegan a jugar en la cancha buena. En la cancha buena le hacen 50 goles. ¡Mira cómo la agarran a ti! ¡Mira! ¡Mira cómo la agarran a ti! ¡Mira cómo la agarran a ti! ¡La estás mirando vos, árbitro! ¡Mira cómo la agarran a ti! ¡Mira cómo la agarran a ti! ¡Mira el partido, Línea! ¡Mira cómo la agarran a ti! 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 ¡Arriba! ¡Mira cómo la agarran a ti! ¡Acá está ahí! ¡Pedila! ¡Mira cómo la agarran a ti! ¡Mira cómo la agarran a ti! ¡Mira cómo la agarran a ti! ¡Mira qué trato, papá! ¡Mira cómo la agarran a ti! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Guarda Santi atrás! ¡Guarda Santi! ¡Guarda Santi atrás! 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 ¡Vamos! ¡Guarda Santi atrás! ¡Ale, dale, dale! ¡La cabeza, chicos, la cabeza! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Bien! ¡Corre, suena mejor! ¡Corre, amigo! ¡Va, corre, flofe! ¡Corre, que te pagan 500 mil pesos para dirigir! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Bien! 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 ¡Así que la próxima sale! ¡La próxima sale! ¡Bien! 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 ¡Bien, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Así! ¡Ya, no puedo ser más atrás, no puedo ser más atrás, hijo! ¡Dale, dale! ¡No puedo ser más atrás que no llega! ¡Bien! ¡O real! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba, santo! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vale, Pablo! ¡Vamos, dale! 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 ¡Arriba, Marco! ¡Arriba! ¡Solo! ¡Atrá! ¡Abrí! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Alggrame, arriba! ¡Arriba! ¡Abrí! ¡Arriba! ¡Dejáte de romper los huevos, burro! ¡Le dicen al presidente de la liga la pelota! ¡Dale, profe! ¡Aceleralo! ¡Dale! ¡Solo, maravilloso! ¡Dale, dale! ¡Mirá! ¡Mirá! Ha sacado, ha sacado Hay que cobrar full Bien, bien Levantate, payaso No pueden hacer una semifinal en esta cancha ¡Vergüenza, Dan! ¡Vergüenza, Dan! ¡Vergüenza! Jueguen en una cancha como la gente, no en una pociga Payaso ¿Para qué ofrecer la cancha si le piden a la poli, idiota? ¡Estúpido! ¿Para qué piden a la cancha? ¡Ofrecen a la cancha y piensen jugar esta mugre! ¡Burro! ¡Verdad! 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 ¡Verd Es para la alianza, eh. Volvé, Gian, volvé, volvé, volvé. Dale, 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 que ya falta poco. Dale. Pablo, Pablo, tres, Pablo. Uno, dale. ¡Arriba! ¡No, de la concha hay tono, ahí, de! ¡Anda a sacate el valor al chancho, viejo hijo de puta! ¡Anda a puta leña que se sace de noche! ¡Anda a puta leña, falto! ¡Hijo de independiente! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Todos los que están ahí tienen crédito de independiente! ¡Viven de los créditos de independiente! ¡Viven de los créditos de independiente! ¡Fueba! 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 en amarilla le saca hijo de puta sos un hijo de puta árbitro escucho lo que grita no hay discriminación a los chicos no hay discriminación a los chicos no hay discriminación a los chicos está todo filmado son una joda árbitro sos una joda árbitro sos una joda árbitro una joda sos una joda sos una joda árbitro vamos a ver si está alguno hijo de remil puta vamos a ver que hace ahora que está el presidente de la liga de aquel lado vamos a ver que hace no discriminan a los chicos que está el presidente de la liga que hace hijo de puta sos un hijo de puta son unos hijos de puta ¿qué teníamos que hacer nosotros? dale chicos ¿cómo van a discriminar a los chicos? mangas de bastardo que pedimos una mano y la llave a puteo a los pies no hace nada la puta madre mirá profe mirá profe vos decís mirá vos podés dirige acá mirá la línea como está ¿cómo sepa correr derecho? es una joda eh todo una joda muchacho dejen de hinchar la bola es todo una joda eh que voy a escrachar al presidente de la liga sinvergüenza sos un sinvergüenza dominado por independiente sos un hijo de puta un abrazo muy buena, muy buena vamos palo, caralo vamos palo, palo, vale al lado, más cerrado más cerrado, más cerrado con el alentico el cuarto, cerrado dos putas 20, 20, 20 Al 9 también lo tenia que haber echado en el primer tiempo. No lo echaste, lo salvaste. Metete uno en el ojete al pito. ¡Tranquilo, Pablo! ¡Tranquilo, hijo! ¡Vamos a la pelota, dale! 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 ¡Eso es la amarilla, profe! Por singular. ¡Tranquilo, hijo! 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 ¡Metete al área, Juan! ¡Llegá al área, Juan! ¡Llegada, Juan! ¡Llegada, Juan! ¡Llegada, Juan! ¡Llegada, Juan! ¡Eso! ¡Eso! ¡A altura de la rodilla! ¡Le pego la patada! ¡Sos un asco, árbitro! ¡Qué desastre que sos! ¡Por Dios! ¡Halo, tranquilo! ¡A vos hay que echaste, árbitro! ¡No a los chicos! ¡A vos! ¡Por burro! Dos patadas rojas, dos barillas, sacaste. Y después cobran. Ni diez pesos le tienen que pagar a ustedes, manga de burro. ¡Vamos, dale! ¡A la rama, dale! ¡A la rama, dale! ¡A la rama, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! 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 ¡Amén! ¡Hey! ¡Mirá el cuatro, eh! ¡Eh! ¡Mirá la rama! ¡Mirá la rama, dale! ¡No a pedales! ¡Mano! ¡Otra regulación! ¡Eso es un hijo de p... ¡Mirála, Carolina! ¡Mirá! ¡Mirála! ¡Vamos, vamos, vamos! Terminalo, la puta que te parió, que fuiste un asco todo el partido, la concha de tu madre. Todo el partido un desastre, fuiste árbitro, burro, desastroso. ¡Vámosle! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Tranquilos, que vos podés! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, Simón! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, Mannos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Bien! 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 ¡Están nerviosos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale a los platos, gordos putos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Éste no está! ¡Éstico! ¡Éstico no está! ¡Tricocho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!